¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estoy en servidor privado ¡Woohoo! Oigan Yo quiero decirles que Los amo mucho, 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 mucho ¡Eeeh! ¡Qué quise aquí! Y bueno Ya saben que Si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita Para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde Y otro a las 5 de la tarde Todo esto, ahora, Ciudad de México Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo, ¿ok? También yo pedí en Twitter Que entraran solo personitas nuevas Y al que entrara repetido me lo iba a funar Porque creo que voy a tener que empezar A hacer eso O sea, me voy a tener que empezar a funar a la gente Bloqueándola por una o dos semanas Para que ya no entren Porque en serio me llenaron los comentarios Es que tal persona ya entró Es que personita Bi, 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 bi O sea Espero que se entienda que son malas palabras Que a mí no me gustan Ya saben que para mí Mis zulitos son amor Y dan puro amor Así que Por favor eviten ese tipo de comentarios Y así Sí, 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 sí Entonces me lo voy a empezar a funar Claro que sí Como de que no Pero, pero Bueno ¿Quién es la bestia? Edu Edu? ¡Corre! ¿Dónde está el compi? ¿Dónde está el compi? No sé dónde está Vale, ya me vio Ya me vio Edu Edu me vio Edu, Edu me sigue, ¿no? Vale, no No sé si me vio o no me vio Pero correré por mi cocoro Porque, porque, porque Dios mío Porque tengo miedo ¡No! Vale, sí le dio al compi Sí que ya sabía yo que le iba a dar al compi No te preocupes Yo aquí estaré para salvarte Yo te salvaré Nos sentaremos juntos frente al mar Corre, 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 corre Pero, 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 pero ¡No te quedes ahí hackeando! Vale, vente, vamos a hackear aquí Ay, no puede ser Tenemos que ir a romper un bucle que hay, ¿eh? Tenemos que ir a romper un bucle que hay Porque creo que acá va a haber dos computadoras cerquísimas Porque no estoy encontrando otras Que supongo que en la cocina hay una Pero, donde, eh, estará la de la cocina La de... Sí, miren La de la cocina, la del medio Y estas dos juntas Estoy casi segura Sí, pero ya la... Ok Ya la hackearon, perfecto ¡Perfectísimo! Voy para allá contigo Voy, bueno, ya van ellos Así que ya me regreso a hackear Entonces, ¿en dónde estará la otra? ¿En la sala de billar? Es que creo que no entré a la sala de billar ¡Pero no estoy segura! ¡Ah, me estoy volviendo un poco loca! Un poquititito loca Bueno, basta Sí, sí, sí Vale, aquí Ahí voy Poco a poquito Yo sé que puedo Yo sé que puedo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Perdonen los ruidos de fondo Pero ya saben que si no hay ruidos de fondo No es un video de CD, claro que sí, como de que no Oh, oh, tengo que ir por Richie Tengo que ir por Richie Vale, ya se terminó de ir La motocicleta más escandalosa del mundo Listo, aquí, perfecto Y tú, aquí, vámonos Vámonos, vámonos Yo, yo, yo sé que puedo Sí, sí, sí Necesitamos cualquier, es que no sé cuál Les digo, habrá una en la cocina Creo que no revisé el otro lado, ¿no? En la enfrente de la cocina Y la del medio Pero no lo sé, oh Dios Creo que se acaban de guamacer a un compi Vamos, 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 vamos Tenemos Quiero hackear esa computadora Pero ya Eh, sí, es que aquí sí la revisé La de billar, sí la revisé Aguas, 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 aguas No, muy bien ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué entran y cierran las puertas? Vaya O sea, luego entran y cierran las puertas Y luego cuando las tienen que cerrar No las cierran Dios mío No te preocupes compi Que yo vengo aquí y creo Hola ¿Cómo estás? Perfecto A ella, a ella se la perdonó ¿Por qué? Porque ya tiene bastante tiempo que no entra Así que voy a salvar ¡Aaah! ¡Dios! Sígueme, 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 sígueme Soy la carnada Soy la carnada Vete de aquí Corre, 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 corre Ah, ya ven cómo decía ¿Quién había revisado? ¡Qué es eso de aquí, señor! Gracias ¡Qué amable es usted, eh! ¡Qué amable! Te lo jurito Eres mucho muy amable Perfecto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me espantaste! Vi una cristal entrar por la ventana Y me espanté Miren, y aquí está la de atrás Sí, sí, sí No había revisado aquí Pero sí tenía razón En que las otras dos estaban juntas Así que... Así que bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué, qué, qué, qué? Tome sus guamazos Estos aquí quieren guamazos de su libertad ¡Toma tus guamazos! Estoy muy agresiva al día de hoy Eh... Richie También Richie había dejado tiempo Tiempo Mucho espacio Bueno Espacio durante mucho tiempo Eso que yo ya no sé ni hablar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? ¡Compi! Pequeño, compi Pequeño, mi... Richie No No sale Le dio ¡Oh, estás hackeando la policía! ¿Qué haces? ¡Quítese! ¡Señorita! Yo voy por Richie Te dejo aquí encerrada Para que no... No... No te pase nada Sí, sí Yo te dejo ahí para que nada te pase ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Verdad que te engañé? Vale Salvarán al compi No sé Adiós Me fui No contabas con mi astucia Vais Me voy a la otra puerta Me voy a la otra puerta ¡La bestia! ¡Corre! ¡Corre! No, 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 no Este... Salte 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 Salgan ¡Salgan! ¡Angeli! ¡Tenemos que irnos! Dios, 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 Dios Vale Me voy Me voy Me voy No, 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 no ¡Angeli! ¡Corre por tu vida! ¿Dónde está Angeli? Vale No puedo creérmelo ¿Angeli? ¿En serio se va a quedar a hackear la codicia? ¿En serio? ¿Angeli, es que en serio te vas a quedar a hackear la codicia? No me lo puedo de creer Ay, Dios mío Y encima la voy a hackear, van a ver Voy a tener la suerte de poder hackearla completa Me vuelvo loca No, me lo puedo de creer ¿Y la bestia? En la otra puerta, muy bien Dios mío, es que hasta esa suerte estuvo en Jelly Qué grosera me parece ¡Toma! Yo me tuve que ir porque si no me iba a guamasear Ok, tocó la biblioteca, tengo miedo Uy, perfecto, no me tocó Ay, Dios mío, sufrí Voté sin fijarme el porcentaje Es que sí, a veces me fijo el porcentaje para saber qué votar ¡Ay, qué sé, estoy tramposa! Pero bueno, tocó la biblioteca Creo que ya vamos mejorando en aprendernos este mapa Así que me siento feliz ahora a esperar otros dos años A que saquen un nuevo mapa de Fli Sí, 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 yo creo que sí Eh... Dios mío Tengo un poco de miedo Miedo, miedo ¿Quién es la bestia? Richie Nivel 41 Dios mío Creo que una ventaja que tenemos es que Richie no creo que se sepa el mapa ¿Ah, yo? Se marchó y a su barco le llamó libertad Espero que no dé la vuelta por acá ¿Iba persiguiendo a alguien? No, ¿verdad? Yo no vi que fuera persiguiendo a alguien Pero bueno, de una vez nos deshacemos de esta computadora Bye, 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 bye Sube, salto, caigo Subo Salto, caigo, salto, caigo Ven por mí, pequeña bestia Pequeña amiga, ven por mí Pequeña bestia Pequeña amiga Gracias por venir Ay, ay, ay Me engañó, me engañó, me engañó Me engañó, me engañó Jaja, ahora quiere engañar a quién ¿Viste? ¿Verdad que te engañé? Ya me vio Va a correr, va a correr, va a correr Me caí sin querer Vale, me voy a quedar aquí No creo que vaya a bajar por aquí Sinceramente Espérate, espérate Ya se guama, se va bien Perfecto, se cayó Listo, y hackeada Oigan, que rápido hackearon, ¿no? Vamos, este equipo es flash Voy a parar así para que no vea mi alita Hola Yo estoy aquí observando todo Te observo sin que me observes A ver, ¿para dónde lo lleva? Corre, 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 corre ¡No! A ver, voy a empezar a abrir puertas aquí Porque no tenemos casi ninguna puerta abierta Oh, Dios Me voy por acá Voy a abrir la puerta que está A ver, ¿esta puerta hacia dónde me lleva? Hacia otro lado Que no es el medio A ver, ¿esta puerta? Vale, esta sí que me lleva al medio Tenemos que buscar otra compu, Angeli Ellos están ahí en un bucle Así que busquemos una compu aquí No, vale Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesito Vale, hackeada Viene Viene la bestia Aquí no hay Vale ¡Ay, Dios mío! Teníamos a la bestia aquí encima Y nos pasamos atrás de su cocoro ¿Viste? ¡Qué pros! Vale, aquí tampoco hay No, le dio a Angeli Ahorita voy por Angeli Vale, vale Angeli, estoy aquí ¡Que lo sepas! Angeli, no te van a encapsular sin que yo te salve Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¡Ay, yo pensé que le iba a encapsular por aquí! Bueno Yo creo que se va a alcanzar a levantar, ¿eh? Sinceramente Porque la bestia se está tardando mucho Así que... ¡Ah! Le falta un segundo a Angeli Estoy segurísima que... ¡Ay! Que le falta un segundo Vale, está aquí abajo ¿Cómo llego ahí? Por aquí Corre 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 ¡Ah! Por aquí puede haber una computadora Me voy... Ahí estás Te veo Te veo ¡Ah! Vale Sí puedo, sí puedo ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Angeli, corre! ¡Corre! ¡Para que terminemos de hackear! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Podría subir? No sé, pero tenemos una ventana ahí Una cápsula también Pero la ventana es lo más importante, ¿saben? Vale No sé hacia dónde se marchó la bestia Pero podemos Yo creo que podemos Yo creo que podemos Sí, 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 sí Perfecto La bestia está aquí cerca Pero si hacemos una línea de seguridad Vale ¡No, Angeli! Yo lo sacrifiqué por Angeli Y me traicionó dejando de abrir No, ok, no, la entiendo La entiendo Creo que después de guamasearme a mí la guamasearía a ella Dime que me va a dar tiempo ¡No, no, no! Esa cápsula no ¡Sabes que odio esa cápsula! ¡Richie! Sabes que la odio Sabes que la odio ¡Ah, Dios mío! ¡Targo que más! ¡Uy! ¡Estaba en nada de levantarme! ¡Uy! Le están hackeando la codicia ¡Qué groseros me parece! ¡Uh! Vale Vámonos, 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 vámonos ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? Yo lo sigo Yo lo sigo Nos trajo para hackearlo en nuestra carita ¿Viste? Qué grosero me parece Vale Vamos a abrir esto rápido Voy a abrir esto Voy a abrir esto Voy a abrir esto ¡Ay! Por favor, ¿qué no? Vayan Vayan Preguntando por eso Vaya Por decirlo Por decirlo Edu ¡Vaya Edu! ¡Vamos Edu! Vamos en camino Vale, ya te salvaron No te salvaron Pensé que lo habían salvado Pero Está aquí encima No te preocupes, Edu Estoy aquí Estoy aquí, Edu Estoy aquí, Edu Estoy aquí, Edu Estoy aquí, Edu No puede ser Se lo volvió a guamaciar ¡Dios mío! Pensé que había saltado Edu Vale, sí Edu sí saltó Pero se lo guamaciar Guamaciarán a Marvel No, 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 no Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Te lo juro que yo no estoy ¡Dios mío! Esto se va a alargar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no estoy! Vale Me está pelando ¿Acaso? ¿Qué haces? No puede ser No te preocupes Creo que me levanto Creo que me levanto Creo que me levanto Creo que me levanto Me levanté ¿Por dónde me iré? ¿Por dónde me iré? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vámonos! No puede ser ¿Y dónde está el compi? ¿El compi? ¿El compi? ¿Dónde está Marvel? ¿Y Marvel? No sé dónde está ¿Necesito qué? Segunda codicia Eh... ¡Angeli! ¡Marvel! ¡Salgan! A ver si salen A ver si salen Por favor Que salgan Por favor Que salgan Por favor Por favor Por favor Ya va No me hablen Así que soy sensible ¡No! ¡Tú ve para acá! ¡Ve para acá! No puede ser Dios mío Y siempre en esta cápsula Odio esta cápsula Con todo mi coco Corre, 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 corre Nadie, por favor Vale, 1, 2, 3, perfecto Estamos todos aquí Salgan, ¡sálganse! Adiós ¡Dios mío! Qué estrés de partida En serio, me estresé demasiado Me duele la espalda Pero bueno, logramos salvar a nuestro compi Que es lo importante Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós